Saludos terrícolas, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Andy Amador y esto es Ruta 24. El día de hoy vamos a realizar un recorrido por el Viejo Peñón y les quiero presentar primero a nuestro guía que es el señor Alejandro. Hola, hola, soy Alejandro Molina, guía profesional de turismo y hoy lo vamos a gozar el recorrido por la represa del Peñol aquí en Antioquia. Vamos a abordar ahorita esta embarcación, está muy grande. ¿Ya traen todo el ritmo aquí arriba? Durante el recorrido podrás observar la antigua casa de Pablo Escobar, conocida como la Manuela, también la casa de James Rodríguez. Lo interesante es que muchas personas al llegar piensan que se trata de una laguna natural, pero se trata de una represa creada por el hombre. En total, el embalse cubre una área de 6.240 hectáreas y el tiempo de retención hidráulico es de 285 días. Cuando el nivel de la presa bajó, un sacerdote construyó sobre los restos de la iglesia un pedestal con una base de 25 metros, que quedó con el tiempo sumergido bajo el agua y una cruz de aluminio de 12 metros de alto que nos permite ubicar donde se encontraba este templo. Ya salimos de la represa, hicimos el recorrido, alcanzamos ahí a ver a una de las columnas que sobresalen. En la parte de abajo se encuentra el antiguo pueblo de Peñol y aquí en la parte de arriba vamos a encontrar una representación de este pueblito. Pero el señor Alejandro nos tiene más información. Venidos a la réplica del viejo Peñol, ese pueblo que quedó sumergido al inundar todo este territorio para construir una represa, para hacer una hidroeléctrica. Lo cual cambió la vocación de toda esta población que antes era netamente agrícola. Obviamente todavía hay cultivos de flores, de tomate, de lechuga, pero cambió radicalmente y ya es netamente turística. Teniendo como principal atractivo la Piedra del Peñol o Peñón de Guatapé. Y en segundo término el paseo en barco por la represa de Guatapé. Bienvenidos, no se lo pierdan. Aquí arriba donde está la representación del pueblo podemos encontrar las fotos de cómo era el pueblo antes de que se inundara de aquel lado. Bueno, lo inundaran porque en realidad no se inundó. Miren cómo quedó. La destrucción del viejo Peñol. Aquí están todas las fotografías. Y aquí en un costado de la réplica pueden venir, se visten parceros colombianos. Nos trasladamos hasta Guatapé, donde vamos a encontrar la piedra más grande del mundo y la tengo justo aquí en frente de mí. Hay dos opciones para tener la mejor vista de la represa, que es donde estábamos hace un momento. Una es subir los 712 escalones y la segunda tomar el helicóptero. Gracias. 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 Ya que se realizó el paseo en el helicóptero, ahora sí viene el verdadero reto. Vamos a subir los 702 escalones caminando. Iniciamos la subida. Ya vamos en el escalón número 100 y solo nos faltan 602. Ya me hacía falta acelerar el corazón. El ancho de la escalera es de aproximadamente un metro en la mayor parte del camino. El mejor consejo que te puedo dar para subir es llevar suficiente agua y tener algo de condición. Si no, será un poco complicado. Pero las vistas durante el camino valen totalmente la pena. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Ahorita han solo 200, 4 o 200, 2 o 10, no me acuerdo cuántos eran. Entre más subes, más espectacular es esto. Me encanta, me encanta la vista. Vamos por la recta final, 650, solo 52 escalones más. Ya se siente el aire, he perdido. Últimos, últimos. Subido al mirador. No lo puedo creer, lo logré. Vamos arriba. Busquemos el mejor punto para enseñarles las vistas de acá arriba. Acabo de querer, acabo de ver que no, no hemos llegado. Nos falta eso. Síganos. Venga, venga. Sin parar, sin parar. Perdí. No, 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 sí, se aluga, pero el láser es como tan malo. Sí, claro. Creo que me metí por las escaleras incorrectas. Eso era la bajada. Ventanita. Solo están agarrar aire, la verdad. Las pierdo y me duelen. Todo está en el cardio. Con eso llegas acá arriba y con muchas ganas. Me hago al adoro personal. He subido la piedra más alta del mundo. Como saben, venimos desde México y obviamente nos encontramos mexicanos de este lado. ¿Qué tal sintieron la subida? Miren, ya traen la bandera y todo. Aquí está. ¿Qué tal se sintió? Muy bien, gracias a Dios. Tenemos un poquito transitado la subida de las escaleras. Ahora sí que no podíamos avanzar al ritmo que nos hubiera gustado. Era un reto tener cierto tiempo, pero no pudimos. Pero como quiera llegamos, ahí empujando a los demás. ¿Y cómo lo sentiste? Se logró aquí lo importante y ahorita voy por una che. ¿Y crees que valió la pena? Sí, vale la pena completamente. Se intentó. Yo intenté batir el récord, pero te ponen mucha gente. Son colombianos. Por cierto, si no lo sabían, el récord lo tiene una persona de Costa Rica que lo subió en 7 minutos. Bueno, ahora sí. Nosotros vamos a disfrutar esto un ratito y bajamos. Acá en la parte de arriba van a poder encontrar recuerditos, playeras, juguetes, bolsos, de todo. Bueno, también en la parte de abajo, pero se siente más chido decir, lo traigo desde arriba. Un poco antes de llegar al punto más alto van a encontrar igual, de todo, artesanías, van a encontrar comida y hasta baños. Para finalizar, nos pasamos al pueblito de Guatapé. Las calles empedradas y las casas pintadas de colores se destacan en las construcciones de doble altura en las que sobresalen los balcones de madera. Atrás de la iglesia, a una cuadra van a encontrar la calle donde todo el mundo quiere su fotografía. Dos, tres, otra. Dos, tres, dos, tres. Solo es cuestión de tener un poquito de paciencia, las cosas fluyen y puedes sacar una buena foto. Disculpen. Como ya se la saben, me quedé sin batería en la cámara de nuevo y ahora estoy con el celular. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Déjenme un like aquí abajo, suscríbete y nos vemos en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!